¿Cómo? ¿Un ratón que va a la escuela? ¡Sí! ¿Que se lava los dientes? ¿Que es amigo de un gato? ¡Sé que puedes! ¿Y que siempre se mete en problemas? ¡Oh, oh! ¡No vas a atraparme! En agosto vas a conocer a Stuart Little El personaje más bajito de mí y que te sorprende en grande ¡Ablígame! ¡Oh, Stuart Little! De lunes a viernes a las 2 de la tarde